De un total de 10 políticas se compone el Plan de Seguridad Solidaria diseñada por el municipio de Quito. Tres acciones son prioritarias, el control del espacio público, el uso de suelos, el combate a la venta de drogas, robo a domicilio y asalto a personas a través de tareas de inteligencia y finalmente cero cachinerías en Quito y sus alrededores. Es decir, romper el círculo de la economía del delito. Y a esto sumado el pedido para que los militares continúen patrullando las calles de Quito por tres meses más, pues faltan policías. La policía cuenta con 40 mil personas y hay un déficit de 12 mil policías para este año. Las demás políticas tienen que ver con el registro y bloqueo de celulares robados, seguridad en el transporte público y seguridad en espacios públicos, a lo que se suma en la implementación de políticas comunitarias de seguridad como las alarmas barriales. No se trata solamente de trabajar en términos de evitar que te roben el celular o te roben la laptop, porque cuando ya no te puedan robar el celular ni la laptop, te estarán robando los aretes o los anillos o el carro o los instrumentos de trabajo. La primera acción concreta se adoptará este 14 de enero, cuando en una reunión el municipio y las operadoras celulares pongan acciones concretas para frenar la venta de celulares robados. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Gracias. Gracias.